que aunque la maldad le negó la que él con los puños se ganó el pueblo dominicano y el gobierno lo reconoce como el verdadero campeón mundial y esa es la faja de la honestidad y de la libertad se le agradece es un honor la invitación aquí al ministerio y sentir el apoyo del ministro es algo sumamente honorable para mí que aunque la maldad le negó la que él con los puños se ganó that is video fresh out of the dominican republic where the minister of sports for the government francisco camacho elevated jackson marinas to a champion without a crown by saying the following words although evil denied him what his fist won to me and the government we recognize him as a dominican champion and this is the honest and truth excellent initiative and support for dominican athletes who come out to represent the country jackson marinas rolando romero had a fight all three judges had if uh rolando romero it was controversial and i hope they have a rematch and jackson worked very hard for the fight rolando romero worked very hard for the fight and i don't understand why people are mad at rollies he's not the judge he's not the referee um you should never be mad at the fighter in decisions like that you got to look at the judges because they're not going away fighters will come and go so you have to fix the problem it's not the fighters who work hard and hey every fighter believes that he won a fight but i hope there's a rematch and uh jackson is ready rolando romero's ready and it's gonna be fireworks there you have it stay tuned for your newsreporting.com i'm mike sick back reporting que aunque la maldad le negó la que él con los puños se ganó el pueblo dominicano y el gobierno lo reconocen como el verdadero campo mundial y ese la faja de la honestidad y de la verdad se le agradece es un honor la invitación aquí en el ministerio y sentir el apoyo del ministro y el gobierno es algo sumamente es algo sumamente honorable para mí veníte lo tenés que ya puse a recibir los atletas los campañas que aunque la maldad le negó la que él con los puños se ganó que aunque la maldad le negó la que él con los puños se ganó el pueblo dominicano y el gobierno los reconocen como el verdadero campeón mundial y esa es la faja de la honestidad y de la democracia se le agradece es un honor la invitación aquí al ministerio y sentir el apoyo del ministro es algo sumamente honorable para mi que aunque la maldad le negó la que él con los puños se ganó